Hay algo de lo que se me está acusando que es muy fuerte, muy feo, y yo tengo, o sea, o la persona tendrá toda la forma de demostrar si fui yo o no, porque incluso dicen que yo había ido un pute año, y todo el que me he contratado, saben, que yo siempre llego, llegaba con mi personaje y me iba con el personaje. Y si yo fui a esa fiesta, tiene que haber fotos mías o video o algo. Y que haya una supuesta red de fotografía infantil. A eso a que me refiero, a eso a que me refiero, a eso a que me refiero, yo estoy totalmente inocente de eso, pero 100%, y si tiene forma de demostrármelo, mira, le voy a ser sincero, si a mí me dicen ahora que yo me voy con mi casa, yo quiero que me dejen hasta que se metí en ese caso. ¿Defenderá tu inocencia? Todo el que me conoce sabe que yo siempre he tenido gente para que me manejen mis redes, mis correos y todo eso. Como yo veo, Vladimir me puso tan contento, ese marbarazo que decía que yo era su papá. Y entró a trabajar conmigo. ¡Vamos contigo! ¡Gracias!